vamos a ver vamos a ver si es esto vamos a ver se me ha pedido que ya me voy a intentar nada pierdo nada pierdo hola 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 que tal que tal Cristian como estas gracias primero por darnos esa información la gente eran ya las 5 y media y no sabíamos nada sobre la partida ahora estamos justo Josué nos había pasado una información de la WePlay indicando que la escuadra de Pain no quiso no quiso un sorteo para decidir el servidor que nos podrías decir tu que has estado ahí más o menos fue así pero el tema fue un poco más extenso te lo puedo contar es un tema que lleva mucho tiempo en general previamente nosotros como que hace 3 meses se podía jugar en el centro de Brasil claramente nosotros con 80 90 de ping y ellos con 20 30 o menos ping dependiendo de donde estén ubicados en su región y si es que juegan en una gaming house definitivamente tienen ventaja en su server entonces ahora últimamente en los últimos 2 meses ya no se ha podido jugar apropiadamente porque nos da packet loss y encima el ping sigue en 90 entonces cada 10 segundos el día de ayer contra el equipo hamburguesa teníamos esos pequeños spikes delays que no nos permitían jugar ok ahí es donde papita le pide creo a los de tina hamburguesa pedir un rmk y que se juegue en servidor perú exacto así es justamente eso pasó dentro de la partida ustedes lo pudieron ver y bueno tampoco querían porque creo que a whisper se le complicaba también bastante y bueno al final jugamos creo no recuerdo bien los 3 juegos en Brasil pero fue bastante complicado es más que todo últimamente por el server que da packet loss ok paquetes perdidos la gente esa pequeña frecida de medio segundo quizás un segundo antes si hubiese seguido quizás con los 90 de ping no hubiese habido quejas pero aparte de tener más ping ahora ese servidor aquí en Perú nos está tirando paquetes perdidos exacto exacto más que todo en general el packet loss lo que nos da problema porque antes nosotros como que aceptábamos jugar en server Brasil a pesar de los 90 80 de ping ahora con la llegada de nuestros compañeros europeos pues ellos están acostumbrados a jugar con menos de 20 de ping entonces ellos siempre están a la expectativa de decirnos oye no pero hay que ver esto hay que ver esto entonces ellos han puesto bastante más insistencia y presión en este tema tanto es así que en la noche de ayer pudimos uno de ellos se comunicó con los admin y les explicó y les expuso el tema que era lo que estaba pasando que teníamos 80 de ping y que también los de Brasil tenían menos y nuestro problema principal era el packet loss a lo que ellos dijeron ok juguemos un juego en Brasil un juego en Perú y la tercera coin 2 como se hacía como se hacía antes disculpa que te corte como se hacía antes creo si hubo un tiempo que se hacía eso en algunos torneos pero Valve después ya puso digamos los puntos sobre las CES y dijo va a ser solo en Brasil de este tema este tema pero para esto el servidor estaba mucho mejor no teníamos packet loss entonces era aceptable jugarlo no hay problema el problema no vino a nosotros por tanto del ping sino el tema del packet loss a pesar de que igual esa es una condición desventajosa para nosotros porque considera jugar con 90 de ping 80 versus 20 o menos o dependiendo de lo que ellos tengan según donde estén en Brasil ¿y qué pasa cuando de repente no hay servidor Perú? creo que ellos también se quejan porque en Estados Unidos también tienen lag ¿cierto? claro el punto va por ahí ahora entonces ayer discutieron entonces el admin en la noche ayer puso ya jugamos una partida en Perú otra partida en Brasil y listo y la siguiente coin 2 si es que es tercera partida y ahí llegó el día de hoy estábamos una hora antes del juego a las 4 más que todo se comunican conmigo para decirme que no los de Brasil no querían jugar en servidor Perú así es que entráramos a probar los servidores porque los admin necesitaban pruebas de nuestro ping que querían los de Payne entonces ahí se discutió un rato entramos al lobby Mariano también entró a la discusión Mariano es papita entró a la discusión para ver cómo era el tema y bueno se conversó bastante se discutió bastante ellos no estaban de acuerdo en nada pasó como 45 minutos una hora ya eran casi las 5 de la tarde la hora de jugar como tú sabrás WePlay tiene compromisos que cumplir y así es que tienen que jugarse los juegos a una hora puntual a lo cual no habíamos llegado a un acuerdo básicamente Mariano era el que estaba manejando el tema yo por internet estaba conversando con el admin pero básicamente en el grupo Mariano estaba conversando el tema y ellos estaban demasiado cerrados en el tema por nada o sea por nada tanto es así que Mandy simplemente o sea que el jugador de Brasil simplemente dijo que no que no estaba de acuerdo que las pruebas estaban bien puestas y que o sea mandó los screenshots de las pruebas ellos tenían más ping en un server que en otro o sea había una discusión bastante amplia entonces él decidió simplemente que bueno lo maneje su manager y él salió de la conversación entonces su manager fue quien comenzó a manejar el tema pero se notaba que al parecer los chicos o sea su equipo no estaba de acuerdo en jugar en ninguno de los servers solo en Brasil y la frase que recurrió como muchas veces esto fue la historia siempre pasa el mismo problema y siempre se han jugado en Brasil sigamos las reglas sigamos las reglas el punto de esto es que las reglas obviamente estaban puestas pero el hecho de no conversar y de no decir que pueden haber otras opciones cuando alguien tiene un problema le quita humanidad al juego y le quita humanidad en general a una discusión entonces ahora lo que sucedió después de eso fue que el admin dijo ok esto no es justo ni para Infamous ni para Pain así es que la decisión final cuando ya eran las 5 de la tarde un poquito más quizás es jugar así desde ¿lo? hola perdón se colgó jugar desde jugar un juego en Brasil el segundo juego en Estados Unidos o Perú según lo que más le conviniera a ellos y aún así seguía siendo un poco injusto para nosotros porque el primer juego ya era en Brasil el segundo juego era o bien en Estados Unidos o Perú lo que ellos más quisieran y el tercer juego era Cointos o Brasil o Perú usa este ¿no? a lo cual el manager parece que discutió con sus jugadores todo y al final todo estaba como dije no estaba bastante cerrado en la idea de solamente que se jueguen los dos juegos o tres juegos en Brasil a lo cual simplemente dijo ok nosotros no vamos a entrar si es que los juegos los tres juegos no son en Brasil o sea cerrados los tres juegos en Brasil si así o sea o los dos o los tres juegos en Brasil si no no vamos a entrar obviamente WePlay trata de dar soluciones porque es un compromiso jugar el torneo y ellos tienen sponsors que están mirando ellos tratan de dar soluciones oportunamente y claramente bueno si uno se cierra y no da más opciones como que le quita bastante bastante seriedad al torneo entonces por nuestra parte bueno nosotros estábamos abiertos a pesar de que para nosotros era injusto que ellos eligieran o Estados Unidos o Perú lo que más le conviniera este igual bueno dijimos ya está bien aceptamos el mal menor el mal menor para nosotros pero definitivamente ellos tenían ventaja en ese sentido porque ya estaban jugando un server en Brasil en su región es como que si nosotros jugamos un juego en Perú de ahí en Estados Unidos o Brasil entonces ¿no? y bueno al final todo fue un problema porque la discusión no me gustó personalmente porque como había muchas personas dentro de ella y parte de ellos eran jugadores como que no hubo discutían más que todo emocionalmente felizmente los admins pusieron el debido orden y al final se dirigió a eso se quedó el lobby se pusieron los 15 minutos faltando 4 minutos el de Payne dijo no vamos a entrar perdemos por this win ok y ahí se acabó todo ahí se acabó el asunto ahora primero te vuelvo a agradecer por este tiempo y de ahí si me permites puedo editar y subir esta llamada en vivo pero esto que sea un precedente para lo que se viene después porque estamos cerca las clasificatorias al TI el mensaje el mensaje que yo le mandaría a los equipos jugadores o personas que también están envueltas en esto que siempre participan es que pidan lo más justo para todos siempre hay un punto medio no puede ser todo en Brasil o todo en Perú se puede jugar un juego en Perú un juego en Brasil o lo que más le convenga a los dos pero lo que les pide es que reclamen nosotros no reclamamos eso es lo malo y hay que reclamar y hay que pedir lo que es justo para que haya más opciones no solamente para Infamous o para todos los equipos que podrían estar competitivamente sino para todos en general y eso es lo que no se ha estado haciendo bien yo si bien por mi parte he estado gestionando internamente con Valve para que vean el server porque ha habido muchos problemas yo creo que si todos nos unimos y todos hacemos esto pues yo creo que puede funcionar para el de International y no necesariamente para el siguiente de PC para que la gente lo entienda mejor igualdad de condiciones es lo que se busca porque al ser tan competitiva la escena y a veces ganar una serie por detalles cosas como estas se influyen hermano efectivamente aparte de eso es que dos equipos peruanos jugaron en server Brasil cuando la mayoría de equipos peruanos o sea cuando la mayoría de equipos en una qualifier de minor o mayor son peruanos hay o cuatro peruanos y uno o dos brasileños siempre es así entonces deberíamos pensar en cambiar las reglas y eso es lo que vamos a trabajar para que haya más justicia para nuestros equipos aquí en Perú muy buenos puntos muy claro te quiero agradecer de verdad Cristian un abrazo gracias siempre por estar ahí respondiéndonos darte un tiempito voy a como te digo voy a intentar pasar subirlo lo que has hablado porque a veces lo que manifiesta la WePlay como tú dices queda un poco corto de todo lo que se ha venido dando no desde hoy sino desde ayer no definitivamente WePlay tiene que transmitir su información apropiadamente como es mejor y entendible para el público obviamente yo te he contado detalles lo que dice la WePlay es muy correcto claro más profundo el tema claro eso en realidad lo que dijo WePlay fue el resumen de todo lo que ha pasado yo te doy un poco más de detalles para que bueno estés informado y que todos sepan que sí podemos reclamar que hay admins que sí te escuchan y que pueden tener un criterio para tomar una decisión que beneficie a todos no solo a un grupo sino a todos listo doctor de verdad muchas gracias ya ahora se viene la partida creo de el equipo de Resolution versus el equipo de Fear vamos a ver contra quién nos enfrentamos y ahí ya les queda la final éxitos espero que la ganen y que compitan suerte también en la Major y nuevamente gracias por darte ese tiempito siempre has buscado interactuar un poco más con la escena cada vez que te hemos pedido una entrevista hoy día fue algo así rápido es más la gente pidió que te llamara y tú ya me habías escrito normal si quieres me puedes llamar de verdad muchas gracias hermano un abrazo saludos a la gente de Infamous chau chau chau